80, Donald Trump, Biden, tienen que estar en su casa tranquilo ya, miren ahí este presidente joven, ahí está el empresario Daniel Novoa de apenas 35 años, el presidente electo de Ecuador, así que nosotros felicitamos a los ecuatorianos porque están siguiendo un principio, un principio de nosotros, ponme esa imagen y ahí, de que yo siempre he dicho que yo voy con la juventud, que yo apuesto a la juventud, personas así de apenas 35 años a los Nayib Bukele, menos de 60 años, después un hombre que ya llega a los 70 años tiene que estar tranquilo ya, no es verdad porque se le ve el avión, se le ve el avión, no saben computadora, no saben nada, así que felicito, felicito al pueblo de Ecuador con esta elección, con esta elección de este joven en Novoa de apenas 35 años, yo espero que él haga lo mismo de Nayib Bukele, produjo una revolución social, política, económica en Ecuador, juventud, juventud, divino tesoro, yo apuesto a la juventud, porque ellos están preparados y tienen más conocimiento, el mundo se produjo una revolución a partir del año 2000 con el internet, y eso fue una revolución en el mundo, y hay muchos viejos que ya estamos análogos, análogos, así que aquí en la República Dominicana también tienen que tener cuidado de estar eligiendo presidentes que ya están picando los 70, los 80 años, presidentes jóvenes, con buena visión, buenos reflejos, por eso que yo cuando pasa en eso que pasó con Santiago, con ese niño, me da tristeza, porque uno sabe si usted está triste de llevarte el próximo presidente de la República Dominicano, un niño de apenas nueve años, si es que felicitamos al pueblo de Ecuador, 35 años, apuesto a la juventud, tendrán un gobierno bueno y que ojalá produzca los cambios necesarios que necesita Ecuador. El problema que tenemos también, en otro comentario, que lo he dicho aquí, yo no soy partidario que se saquen candidatos por encuesta, no soy partidario de eso, y lo he dicho, lo mejor es lo que decía Peña Gómez, usted quiere ser diputado, usted quiere ser senador, usted quiere ser síndico, vaya a una convención como fue el presidente Abinader, porque eso de encuesta, hay muchos problemas con eso de encuesta, hay problemas en casi en toda la provincia, con los senadores, con los diputados, porque ahora nadie quiere ser aceptar las encuestas, nadie quiere decir que perdió, y tiene razón, porque sabemos muchas veces que esas encuestas hacen así, y inclusive el florito está revolteado en Bonao, porque van y llevan la gente a un sitio donde le conviene a cierto candidato, y van y encuestan ahí, y la gente tiene problemas con eso, y yo lo decía, que eso iba a producir más problemas en el PRM, la pendeja esta de las encuestas, que una convención, que una primaria, y la primaria dinamizan a los partidos, ponen a Tobago a trabajar, en Nueva York se hizo una convención, y el que perdió, perdió, y ya todo el mundo ahí está, los candidatos del PRM, no hubo problema, ahora aquí hay problemas, en Santiago, señores, Santiago se está quemando contra la posición de las encuestas, hay problemas, y ya están renunciando muchísima gente del PRM, que no aceptan el resultado de la encuesta, porque muchas, 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 la compañía encuestadora a veces, no dan una definición exacta, como la damos nosotros aquí, con un teléfono abierto, participación abierta, pueden ser manejadas, lo he dicho y si lo reitero, la Junta Central Electoral debe exigirle a los partidos políticos que tienen que ir a una primaria, ahí se voto a voto, como en Estados Unidos, esa es la verdadera democracia, los asambleístas tienen que ir a voto a voto, y diputarse a nivel de partido demócrata, en el republicano, entonces aquí tenemos que aprender eso de Estados Unidos, y de esas pendejaditas y que de encuestas y de cosas, que eso es lo que trae problema, hay problemas serios, muy serios, en el PRM, en diferentes provincias, se lo estoy diciendo yo, y va a haber mucha renuncia de dirigentes, y eso puede, de una manera u otra, pues digo que todavía se hizo con tiempo, puede afectar ese liderazgo sólido, porque si Abinadel fue a una encuesta, perdón, fue a una convención, el presidente fue a una convención, de por qué estos diputados y senadores y riferos, no pueden ir a una convención en su partido, que el pueblo vaya a votar, la base vote y participe, y eso dinamiza el partido, así es que, quiera Dios que el PRM salga bien de esta, pero van a ver, hay mucho, mucho haciendo buchito, hay mucha gente guapa, hay gente que están dispuestos a irse del PRM, y nosotros lo advertimos aquí, eso tiene que hacerse una convención, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió, voto a voto, y tiré su vago a trabajar, así es que, el presidente Abinadel tiene que amarrarse los pantalones, la dirigencia del PRM, y buscar una solución a esto, porque hay mucho, hay disgusto, esta es la verdad, no puedo hablar mentira aquí, hay disgusto en muchos sitios, con los resultados de las encuestas en el PRM, hay mucho buchito, hay gente que están preparando su maleta, que se van para otro partido, porque no están de acuerdo con los resultados de esa encuesta, para su candidatura, y yo lo dije aquí, que yo estaba de acuerdo, que si el presidente iba a una convención, los regidores, los diputados, los senadores, los síndicos, todos tienen que ir a una convención, y se evitaba ese problema, se evitaba ese problema, que buscando de que van a tener problemas con la convención, esto ha salido más cara la sal que el chivo, si es que, quiera Dios, que se pongan, se sienten, se pongan de acuerdo, porque en verdad, va a haber muchas personas, que van a renunciar, de la fila del partido revolucionario moderno, esa es la realidad, vamos a comerciales, y vengo con la encuesta verdadera, con la encuesta del pueblo, aquí no hay trucho en la manería, aquí no hay nada, aquí se abren los teléfonos, llama a New Jersey, llama a Brooklyn, llama a Long Island, llama a Staten Island, aquí, son encuestas limpias, aquí no hay mafia, así es que, llame a su gente, si usted es del PRM, llame a su gente, y le diga, prepárate, que va a comenzar la encuesta, en la verdad hablada, si usted es de Ramfi, llame a los Ramfistas, prepárate, ponle el número telefónico ahí al neto, para que vayan a ver, la gente lo vea, para que, en lo que damos los comerciales, ahí está el número telefónico, le da ese número, llama a su gente, mira, llámate ahorita, que después de los comerciales, comienza la encuesta, la verdadera encuesta, aquí si no hay problema, aquí si no hay buchito, aquí el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, vamos a comerciales.